La computadora, listo. Ahí está empezando a grabar, creo. Ustedes ven que se graba porque yo no tengo la función esa para verla. Sí, profe. Bien. Bueno, esta es la página de la plataforma de la facultad, el taller. El taller no es una materia en sí misma, aunque la demos aparte. Es parte de la materia que se llama química general. Bien. Tanto el profe Omar Bausá, que es el que va a dar para el turno noche, como yo, que mi nombre es Leonardo Bianchi, que voy a dar para el turno tarde. Somos también profes de la materia química general, que se da también en el primer año, pero en el segundo semestre. Bien. El taller de introducción a la química se empezó a dar porque veíamos que habían problemas con los estudiantes que ingresaban a la carrera y en el primer año no tenían formulación, no tenían algunos conceptos muy básicos de la química que eran importantes tener. Entonces, ¿qué hicimos? Se hizo una materia semestral, en el primer semestre, pero solamente cursado dos horas a la semana, que sería la nuestra, y donde se dan un poco la introducción a la química. La idea es hacerlo tipo taller, pero bueno, en este caso, al ser virtuales, se hace muy difícil. Se van a hacer algunas consideraciones teóricas y la idea es que ustedes vayan resolviendo los ejercicios. Bien. La modalidad siempre tiende a ser el aula invertida, a veces no sale tan bien, porque a veces cuesta planificar un poco todo, pero la idea es esa. Nosotros tendríamos, le subimos el material a la web, ustedes tienen tiempo de revisarlo, si podemos hacer los videos, mucho mejor, y así ustedes pueden ir viendo. Y cuando llegamos a la clase, ya los conocimientos, ustedes los tienen un poquito más aceitados. Entonces, la clase se hace mucho más rápida, más dinámica, y podemos ir a resolver los ejercicios, que es básicamente lo que nos interesa, donde ponemos en práctica un poco lo que hemos aprendido en la clase. Tenemos organizada la materia de esta forma, en tres unidades vamos a dar. La primera, que son los conceptos fundamentales, ya vamos a ver qué es. La segunda, que es estructura atómica y tabla periódica, que es una introducción a la estructura atómica y una introducción a la tabla periódica. Después, todos estos temas, sobre todo este, se ve de nuevo en química general. Ni conceptos fundamentales, ni formulación lo volvemos a ver. Algunas cosas sí, pero muy poquito. Sí, la unidad 2 la volvemos a ver bien en química general. Por eso es importante que ahora le agarren la mano, porque en química general van a poder salir un poco más airosos y más tranquilos de esa unidad. Les recuerdo, el taller... Una pregunta, profe. Sí, decime. Vamos a ver configuración electrónica. En estructura atómica está así. Y para entender la tabla periódica, tenemos que partir de la configuración electrónica, sí o sí, porque el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica tiene que ver con la progresión de la configuración electrónica, exacto. ¿Y nos va a mostrar en la de carbono cómo se hibrida también en la configuración electrónica también? No, la hibridación básicamente la van a ver en química general. Ahí vemos bien hibridación. Y después en inorgánica volvemos a ver algunas hibridaciones y teorías de orbitales moleculares. ¿Y en la química general, en el segundo semestre, vamos a ver algo de química orgánica? No, química orgánica no. No, no, no. En química general se ven solo cuestiones básicas y sobre todo de inorgánica. Después tenemos una materia que se llama química inorgánica en segundo año y después tenemos otra materia que se llama química orgánica en segundo año. O sea que ya van a tener tiempo, química van a tener de acá hasta que se reciban, así que no se hagan problemas. Lo que sí, la química general y la inorgánica son más del tipo de la que vieron en la secundaria, si es que alguno tuvo. Ya después no, las otras materias son bastante más complejas. Bueno, después tenemos, estos son los tres temas como en los que hemos dividido la parte conceptual. Después tenemos prácticos de laboratorio, una pestaña que dice exámenes, una pestaña que dice clase Zoom y una pestaña que dice consulta Zoom. Vamos por lo más práctico. ¿Qué serían las clases Zoom? Nada. Lo que estamos haciendo ahora. Ustedes para entrar a estas clases tienen que entrar siempre a mi link, en este acá que está, o si quieren tomar una clase del profe, que también lo pueden hacer, entrar al turno noche, miércoles 17, entran a través de este link. Listo. Estas pestañas funcionan solo para eso. Son links recurrentes. Acá, yo no sé si tengo contraseña, creo que sí, pero bueno, ya se las, no sé si se las pasé. A ver. Bueno. Entran por acá. Sí, acá está. Bim, bim, bim. No me dice contraseña protegida. Ah, la contraseña es TIC, tarde. Listo. La tienen ahí. Como entraron ahora. Bueno, no hay mucho más para ver ahí. ¿Qué sería consulta Zoom? Porque nosotros tenemos clases y horarios de consulta. Acuérdense, todas las materias tienen lo mismo. Tienen clases de teoría, clases de práctica y también clases de consulta. Ahora, todos los profes que participamos de las clases necesitamos tener una hora de consulta a la semana. O sea, si hay una materia que tiene tres profes, hay tres horas de consulta a la semana de esa materia. Una hora con cada uno de los profes. Bien. Ustedes pueden asistir desde el primer día de clases, desde la primera semana de clases a las clases de consulta. Y no importa si la materia es anual o es semestral. Todo el año tiene que tener consultas la materia sí o sí. Por ejemplo, esta materia que es semestral, en el primer semestre, ustedes podrían venir a consultas en el segundo semestre, tranquilamente. ¿Bien? ¿Cuándo son los horarios de consulta? Bueno, el profe Omar Bauza puso el lunes a las 16 y yo el martes a las 18. Son las horas que hay. Lamentablemente, las dos están en el horario de cursado de ustedes, en turno tarde. Pero son las horas que yo tengo y él tenemos consultas de química general, porque en realidad es la materia que estamos trabajando. Si después les tengo que cambiar, les aviso. Pero por ahora no tengo otro horario. Si en algún momento podemos coordinar, si necesitan, no sé, algún horario especial, una consulta. Pero por ahora son los horarios que tenemos los dos. ¿Bien? Pueden ir a la consulta de él también si quieren, chicos. No hay ningún problema, por más que sean de la tarde. Y al revés también, los chicos de la noche pueden venir a una consulta mía sin ningún problema. Esas son las dos pestañas. En el pestaño de exámenes, ahora no hay nada, pero lo que va a haber, van a ser todos los exámenes cuando tengan que rendir. ¿Qué cómo van a ser los exámenes? Van a ser un examen de conceptos fundamentales, uno de estructura atómica, tabla periódica, y de formulación, creo que vamos a hacer como cuatro. ¿Por qué? Porque es más fácil ir aprendiendo la formulación paso por paso, aprendiendo y evaluando, aprendiendo y evaluando, aprendiendo y evaluando. Lo demás no, porque esto es mucho de teoría y hay cosas prácticas, pero es más sencillo. Formulación, el que no tuvo formulación o la que no tuvo, le va a costar un poco. Entonces, primero vamos a ver la formulación de los óxidos, tanto ácidos como ácidos, evaluamos. Y nomenclatura, ¿no? Después vemos formulación de hidruros, metálicos, no metálicos, y de óxidos, y de hidrácidos, hidróxidos, perdón, nomenclatura, y evaluamos. ¿Y después vemos? ¿En nomenclatura, cuál vamos a ocupar, derivada o IUPAC? Todas. En óxidos, en las demás, no, en las demás se usa solamente la tradicional, si no te vuelves loco. Después, sales, neutras, básicas y ácidas, y se evalúa. Bien, quizás tres pueden haber exámenes ahí, en la unidad tres. Y después, creo que vamos a tener, eso no tenemos que ver, todavía no tenemos decidido un examen como más global de todo. También hay recuperatorio de todo, si no lo, si no aprueban al final, tienen un recuperatorio. Si aprueban toda la materia, lo que tienen aprobado es la primera unidad de química general, que no se vuelve a dar. Entiendan eso, no se vuelve a dar en segundo semestre, cuando empecemos química general. Arrancamos directamente con la segunda unidad. Entonces, esta la tienen que aprobar, sí o sí. O la aprueban ahora, o la aprueban después. Después, en el segundo semestre, también hay un recuperatorio para quienes no aprobaron esta unidad, que se rinde todo junto, obviamente. Y, si no, queda la nota más alta de todas las que han tenido, como para hacer un promedio de toda la materia de química general. Acá, quiero saber un poco de los 70 estudiantes que hay hoy en la clase. ¿Quiénes han tenido química y que todos estos temas medianamente lo hayan visto, aunque sea por arriba? Yo, yo he tenido química inorgánica y orgánica. Yo he tenido también, y he tenido varias, hace dos años. Yo en los seis años era secundaria. Bastante, Chile. Bastante, bueno. Fue una información muy básica. Claro, yo tuve, hace dos años. Y el año pasado tuve química ambiental. Pero no era química, química así con todo esto que están formando ahora. ¿Química ambiental, en qué escuela? Era una escuela salesiana, así como de monjas, pero con curas. Y era allá en el sur. No, no vivía acá. Qué bueno. Yo daba química ambiental acá en una de las escuelas, en el normal. Daba química ambiental. Hace muchos años. Bueno, veo que son bastantes. Ya me voy a fijar después en el chat cuántos son en total. Pero vamos a hacer un examen de prueba. Va a ser un poco más complicado, digamos. Y obviamente se tomará todo esto. No mucho más allá de abril. Quizás los primeros días de abril, por ahí la primera semana, segunda semana. Lo tenemos que hablar con el profe porque tenemos que armarlo. Pero la idea es hacerlo lo antes posible. Entonces, todos y todas los que quieran presentarse a ese examen pueden hacerlo. No va a tener nota que influya en la materia, digamos. Salvo si lo aprueban. ¿Por qué sería esto? Porque hay mucha gente que ya sabe hacer formulación inorgánica. Saben todos estos temas y dicen, bueno, voy a tener que cursar una materia entera. No. Porque si vos vas al examen y lo aprobas, directamente podés... El taller te lo damos por aprobado. ¿Se entiende? Entonces, toda la gente que se quiera presentar a ese examen puede... Si le va mal, no pasa nada. Seguimos cursando normal y la nota no influye. Pero si le va bien, el taller no lo tiene que cursar. Entonces, tenemos menos gente cursando. No porque a mí me moleste, sino porque a ustedes les alivia. Si después ustedes quieren seguir cursándolo, aunque hayan aprobado, no tengo ningún problema. Pero la idea es que tengan la posibilidad de saltear el taller si es que ya tienen los conocimientos. Porque muchas veces nos pasa que hay chicos o chicas que saben muchísimo de química. Imaginate, saben hacer sales neutras, básicas. Yo les estoy explicando óxido y están reaburridos. Porque es lógico, ¿viste? Ya cuando sabes algo, te aburrís. Entonces, bien. Ahí estoy viendo Rocío, Melanie, muy bien. ¿Se entendió lo que les acabo de explicar? Todavía no va a pasar. No va a ser la semana que viene. Pero quizás dentro de dos semanas, o tres, le vamos a dejar un tiempo para que estudien, tendremos ese examen. Entonces, no es obligatorio. Cualquiera que quiera rendir lo puede hacer. Si le va bien, salta al taller y pasa directamente al segundo semestre. Bueno. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Perfecto. ¿Cuándo es el examen, profe? Ahí está. No quedó claro entonces. No lo sabemos todavía. No tenemos fecha definida. Pero les vamos a dejar una semanita, dos semanitas para que estudien. Y probablemente sea entre la primera y segunda semana de abril. Para que ustedes tengan tiempo de estudiar también un poco. Los temas que le tomaríamos están todos acá subidos. Fíjense. Unidad 1, conceptos fundamentales. Tenemos el apunte que está en PDF. Lo pueden descargar. Una presentación en PowerPoint, que es esta que le voy a dar ahora. Y un foro para que ustedes puedan ver. Pero digo, el material está acá. Unidad 2, estructura electrónica, tabla periódica. Acá tienen más material. Acá tienen el apunte teórico. Lo pueden bajar de ahí. Y formulación de compuestos inorgánicos. Si ustedes se meten, también tienen acá el apunte teórico. Teórico, digamos, el PDF, donde está explicado todo. Hay ejercicios y demás. Y ustedes lo pueden bajar. O sea que tranquilamente, hoy podrían empezar a estudiar toda la materia. Si la quieren estudiar. ¿Bien? A eso me refiero. Después les voy a explicar cómo vienen las unidades. En la unidad 1 tenemos. Sí. Si aprobamos ese examen, ¿sería la nota que nos quedaría del primer parcial de química general? Exactamente. De la primera unidad de química general. Muy bien. Bueno, en la unidad 1 tenemos cuatro archivos. El apunte teórico, que yo les sugiero que lo bajen. Lo tengan ahí. La presentación esta, que es la misma que voy a pasar ahora. No hace falta que la bajen si quieren bajarla bien. Pero va a haber un problema siempre cuando la bajan. Uno que anima, le pone una letra que entra al otro. Ahí no. Ahí está plano. Se les va a complicar para verlo. Siempre es así. El foro. La idea es que ustedes planteen las dudas que tienen ahí. Y los compañeros puedan ir respondiendo. O yo, cuando tengamos tiempo. Y no, no. A ver, para que queden todas las dudas en un solo lugar. Y la puedan revisar al momento de estudiar después. Porque si la mandan por WhatsApp. Después no queda, se borra, no sé. Mil cosas. Es preferible que las hagan por acá a las consultas. Obviamente, cada uno después si quiere ir a la hora de consulta de los profesores puede hacerlo. No hace falta que lo pongan por acá. Pero, si van preguntando por acá, vamos respondiendo. O yo, o el otro profe. O alguno de los compañeros y compañeras. Wiki, la idea es que si hay términos que no van entendiendo. Términos así puntuales. Lo pongan ahí y vamos investigando de qué se trata. Por ejemplo, el número de oxidación. Listo. Lo ponemos ahí. Vamos a la definición. La extraemos y la ponemos. Y hacemos un tipo Wiki. Como un Wikipedia de la materia. Para ver los conceptos más difíciles que nos están costando entender. Bien. Eso sería la unidad 1. La unidad 2. Está separada así. El apunte está acá. Y hay dos temas principales. Estructura atómica y tabla periódica. Para estructura atómica. Los dos temas están acá. Ya en el apunte. No está dividido el apunte. Está el mismo todo ahí. Para el tema de estructura atómica. Tienen la presentación. En PowerPoint. Y tienen una serie de videos que yo les elegí el año pasado para que vieran. Son de distintas personas. Este es de un quantum fracture. Que no sé si alguno lo sigue. Es un doctor en física. Es un español muy crack el pibe. Y explica cosas muy interesantes. Para que veamos que los átomos como son. Un capo. Capo, ¿no? Orbitales atómicos. Y los electrones. Los orbitales SP, D y F. Bien. Más o menos. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver en la presentación. Para tabla periódica. Tenemos la presentación. También en PowerPoint. Que acuérdense. Todo esto está acá. En el apunte. No se hagan problemas. Y después algunos videitos. De nuevo. Que hemos elegido. Para que vayan viendo. Yo les sugiero que los. Si los pueden ver. Que los vean. Pónganlo en velocidad 1.25. En velocidad 1.5. En lo que quieran. Pero véanlo. Porque. Si los hemos elegido. Y lo hemos puesto acá. Es porque. Creemos que sustentan bastante el tema. De nuevo. Foro y wiki. Bien. Para la unidad 3. Y con esto creo. Ah no. Falta laboratorio. También tenemos separado. El apunte teórico. La ejercitación está ahí. Y después tenemos. Óxidos básicos y ácidos. Hidruros metálicos y no metálicos. Hidróxidos y oxoácidos. Y sales neutras. Básicas y ácidas. Bien. Dentro de cada eso. Hay videos de la cátedra. Esos son los que les decía. Que yo les hice el año pasado. Que van directamente al grano. No son clases. Son videos hechos. De formulación y ajuste. Nomenclatura. Tan buenos para verlos. Sinceramente. Y después. Si videos recomendados. De gente. Que no soy yo. Que es otra persona. Son otros videos. Que ahí los pueden ver. Como se van desarrollando. Los distintos temas. Ejercicios para entrenamiento. Formulación de óxidos. Se los ponemos. Porque van a necesitar. Muchos ejercicios. La formulación. Se aprende ejercitando. Equivocándose. Volviendo a probar. Y acá tienen la ejercitación. Pero tienen ahí varios para hacer. Después en hidruros. También. Videos míos. De la cátedra. En hidróxidos y oxoácidos. También están los videos míos. Y en sales. Están todos los videos. Que hice el año pasado. Que son exclusivamente. Para aprender esto. Bien. No son clases. Ah. Estos son clases. Bueno. Miren. Justamente. Pero estos no. Y acá tienen más. Videos de consulta. Que son las clases de consulta. El año pasado. Que me iban haciendo. Bueno. Profe. Esto. Por ahí les sirve. Quizás no. No sé. Lo que quieran. Las tienen ahí para verlo. Yo se las dejé. No. No. No me. No me molesta ponerlas. Videos de clases. De la unidad 3. Están todos los videos. De las clases. Si ustedes lo abren. Tienen acá. Acá están todos. Bueno. Ahí está el link de YouTube. Que les decía. De las clases del año pasado. De la unidad 3. Y presentaciones. Formulación inorgánica. Son todas las presentaciones. En PowerPoint. De todos. Los que vimos. Bien. Oxácido. Óxido. De luro. Está todo acá. Eso. Se lo ordenamos. Lo podríamos haber eliminado. Pero dijimos. Bueno. Lo dejamos para. Por si no. Lo necesita. No hace falta que vean. No hace falta que vean todo. Hace falta que vean. Este tema. Principalmente. Y los videos de cátedra. Esos son los que. Si les vamos a pedir que vean. Después. En práctico de laboratorio. Antes teníamos dos prácticos. Ahora hacemos todo. Uno solo. Y ahí tenemos todo lo que tienen que ver. Ahí hay un cuestionario. Que es lo que van a responder. Eso. Ya se lo estoy poniendo. Como. Como oculto. Porque si no. Eso es lo que tienen que rendir. Cuando. Cuando rindan esto. Bien. Acá tienen distintos videos. Está muy bueno esto. Porque antes no lo hacíamos. Cuando lo hacíamos presencial. Esto lo explicábamos todo en el laboratorio. Y a veces. Somos muchas personas dentro del laboratorio. Y muchos no lo pueden ver. Bueno. Acá tienen todo. Para verlos en sus casas. Tranquilos. Y después responder el cuestionario. Bien. Profe. ¿No vamos a tener laboratorio? Vamos a intentar que sí. Que hagamos un laboratorio presencial. Pero imagínense que en el laboratorio. Por protocolo. No pueden haber más de. Unas. Diez personas. Incluido el profesor. Por cada vez. Si somos setenta. Tendríamos que hacer. No sé. Prácticos de una hora. A mí me demoraría siete horas. Ocho horas dentro de la facultad. Haciendo solo prácticos. Vamos a tener que coordinarlo muy bien. La idea es hacerlo. Pero bueno. Mientras estén las condiciones así. Va a ser muy difícil. ¿Cuántos laboratorios de química hay en la facultad? Para uso. De química. De la carrera de química. Hay solo uno. Que tenemos un lindo laboratorio. Con cuatro mesadas. Y tenemos otro anexo de laboratorio. Dos. O sea. Dos anexos más. Y hay un laboratorio. Para química general. De todo el resto de la. De la. De la universidad. De la facultad. Que está en el segundo piso. En el primero. Perdón. ¿Hay una planta piloto? Hay una planta piloto. El departamento de ingeniería química. Tiene varios cursos. Tiene una planta piloto. Y también tiene. El laboratorio de química. Que funciona también. Enología. ¿Alguien quería hablar? Bueno. Vamos a seguir. En principio. Por ahora. No se preocupen. Ya les vamos a avisar. Cuando vengan los del laboratorio. Bien. Fíjense. El año pasado. Teníamos unas tutorías. Que yo no sé. Quién las va a dar este año. Cuando sepamos. La clase de tutoría. Va a estar acá. Probablemente. La pongamos también. En clase Zoom. La copiemos ahí. En general. Esto sería. La pestaña general. Que dice. La información. General. Y digamos que. Todas las páginas. Tienen una información general. Al principio. Bueno. Nada. Nosotros lo vamos. Comunicándonos. Por WhatsApp. Bien. Bueno. Arranquemos con la clase. Tengo que iniciar acá. Esta presentación. Acá. ¿Están viendo la presentación a pantalla completa? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Primero que nada. Darles la bienvenida. Esta es la segunda semana que ustedes tienen. Pero es mi primer clase. Nuestra primer clase. Y en general. Esta clase la damos en la primera semana. Ustedes han ingresado a la Universidad Pública Argentina. Un sistema que no existe en todos lados del mundo. Existe lamentablemente en muy pocos lugares del mundo. Es una universidad que está solventada económicamente por toda la población argentina a través del presupuesto nacional. Los impuestos que pagan ustedes cuando compran algo. Los que pagan sus padres o si ustedes trabajan ustedes mismos. En calidad, digamos, de ciudadanos, ¿no? Cuando pagan impuestos al Estado. Se decide que hay una parte de la plata va de la universidad. Les digo porque no pasa esto en todos lados. Si ustedes van a Chile, no más, acá muy cerquita, no existen universidades públicas gratuitas. Existen universidades públicas, pero son pagas. Y les digo, incluso la Universidad de Chile, que es una universidad súper prestigiosa, muy buena, es pública, pero vale un montón de plata. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Yo en una universidad del Estado la voy a pagar. Sí, se paga y mucho en otros lugares. En Argentina no. En Argentina, más allá de que nos cueste el material, que nos cueste alguna plata en ir a la facultad, quizás, bueno, los horarios nos hagan que sea complicado trabajar. Pero son gratuitas las universidades acá. Y eso es algo que realmente hay que valorar, porque no todo el mundo puede pagarlo. Y es bueno que haya una universidad que abra las puertas a todas las personas, aunque no tengan plata. Porque la educación no se trata de una cuestión de tener o no tener plata, sino del derecho ciudadano a educarse. Así que me parece importante, traten chicos de llegar temprano, porque si no se complica. Ahora recién empiezo la clase, pero imagínense que estamos dando en medio de una clase y van entrando a esta hora. Es lo posible, a veces no se puede, yo entiendo, pero me están cortando todo, me distraigo, es un lío. Sigue pasando esto. Entonces quería darles la bienvenida. Me toca a mí como agente del Estado, un argentino, recibirlos. Van a tener un montón de profes, también voy a estar en integración. Yo estoy en la materia, pero en la noche, en el turno noche. Y ya les digo, en química general, en el segundo semestre. Y también doy química inorgánica en el segundo año, o sea que el año que viene me van a volver a tener. Espero que nos llevemos muy bien. Yo estoy acá a disposición para lo que ustedes necesiten. Y quería rescatar el espíritu de esto que les estaba diciendo, de recibirlos en este lugar, que es público, que es de todos, que es de ustedes también. Sobre todo es de ustedes. Porque sin los estudiantes, los docentes no existiríamos. Porque se pueda, un instituto de educación se puede hacer sin docentes. Digamos, no sería lo mismo. Pero libros hay, internet hay, existe. El conocimiento está. Y ustedes necesitarían volcarse a él. Pero una universidad o un instituto de educación sin estudiantes no tiene razón de ser. Porque es al estudiante a quien, digamos, el sujeto de la educación. Así que, bueno, básicamente entiendan que la enseñanza universitaria es un tercer ciclo y es de ustedes. Sin abusar de esos privilegios, digamos, de esas cuestiones. Pero entiendan que, por lo menos para mí, forma de ver, la universidad le pertenece a los estudiantes. Más que a nadie. Más que a ningún otro claustro. Yo quería rescatar este espíritu con una frase de un poeta mendocino. Que no sé si ustedes conocerán. Probablemente no. Porque es una persona que no sé por qué no es tan conocida. O no es tan promocionada. Pero bueno. En el medio de un poema muy largo que se llama Hay un niño en la calle. Dice justo esta frase. Que bueno, encima con todo este tema que ha habido de esta chiquita que secuestraron. Uno que se perdió y que ahora apareció como que cobra mucho más sentido, lamentablemente. Pero quería rescatar esta frase. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo. Arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos. Comprometer la vida hasta el último náufrago. Y ahí en ese último párrafo me inscribo yo. Intentemos que sea un futuro mejor para todos. Desde cada uno del lugar que le toca. Y desde la idea que tenga. Acá no se trata solamente de ideas. Sí se trata de ideas, pero no solamente de eso. Sino de la voluntad de construir algo en común y mejor para todos. Me parece que por ahí también pasa la clave. Bien. La unidad 1. Recuerden que estaba dividida en tres unidades. Tenía que ver con conceptos fundamentales y sistemas materiales. Probablemente hoy alcancemos a ver hasta solamente conceptos fundamentales. Esperemos que lo podamos terminar. Si no, seguimos la clase que viene y no hay ningún problema. Es una unidad muy sencilla. Yo les pido que para la clase que viene, si ya la lean entera. Y terminamos de ver sistemas materiales. Es muy sencillo el tema. Pero para que nos aboquemos un poco a hacer los ejercicios. Que ahí me parece que está un poquito más la clave. La unidad, bueno, se trata de esto. En materia de energía. Estados de la materia. Cambios de estado. Cambios físicos y químicos. Propiedades intensivas y extensivas. Sistemas materiales. Clasificación. Métodos de separación y fraccionamiento. Sustancias simples. Elementos. Alotropía. Compuestos. Prácticas de laboratorio. Bien. Eso sería como la primera unidad. Son los temas de la primera unidad. Acá están los temas separados. Para que se puedan observar un poquito mejor. Esto sería todo lo que es la primera unidad. ¿Sí? Bien. La química. ¿Qué estudia? Estudia la constitución. La materia. Claro, exactamente. La constitución. Las propiedades. Y la transformación. Fíjense que son esas tres dimensiones las que estudia la química. ¿De qué? De la materia. Entonces estudia. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo? ¿Cómo se forma? ¿Qué interacciones tiene? Incluso la energía, obviamente. Las propiedades que adquiere al tener esa constitución. ¿En qué estado físico? Además. ¿Pero qué propiedades adquiere? ¿Y cómo se transforma? ¿Cómo pasa de un estado a otro? ¿Cómo pasa de un material a otro? ¿Cómo pasa de un compuesto a otro compuesto? Todo eso de la materia. Entonces la química fundamentalmente estudia la materia desde esas dimensiones. Constitución, propiedades y transformación. Obviamente involucra materia y energía. Nosotros en la química la energía la tenemos como sumamente presente. Porque es casi una unión indivisible. En realidad Einstein. Para Einstein es lo mismo. La materia y la energía son dos manifestaciones de una misma cosa. Y en química, que nos estamos peleando permanentemente con los físicos por el tema del átomo. También asumimos que la energía y la materia son cosas indivisibles. ¿Bien? Tenemos distintas variantes de la química, que ya la vamos a ver. Y van a poder cursar, en realidad, todas estas que las tiene en la facultad. La química general, bueno. La constitución y propiedad de los cuerpos es como una introducción a lo que sería la disciplina de la química. Y con desarrollo de las cuestiones básicas, como que son la solubilidad, como es el pH, como es la electroquímica. Como es la introducción a la energética en la química, con termoquímica. Bueno, hay una serie de desarrollos, pero es algo que les va a servir a todas las materias de química en general. Bien, la química inorgánica, ya específicamente, ahondando un poco más en lo que es el tema de la química general, se pone a desentrañar las propiedades de los elementos inorgánicos. Que es una rama de la química, una rama muy importante, que para definir la inorgánica, tenemos que definir la orgánica. Es muy raro esto, pero es así. Uno se define por el otro. La química orgánica tiene que ver con los compuestos, sobre todo del carbono, y compuestos biológicos que tienen que ver con los seres vivos. ¿Y los hidrocarburos? Desde los hidrocarburos, que son los compuestos orgánicos más simples, hasta las proteínas, bueno, un montón de otros compuestos orgánicos que se van a terminar viendo después en otras materias, pero la separación sería compuestos de carbono, por un lado, y compuestos que no son del carbono en sí, aunque el dióxido de carbono sí, pero que no están implicados en la vida, eso sería la química inorgánica. Y la química orgánica, los compuestos de carbono que tienen implicaciones en la vida, bueno, o que tuvieron en algún momento una implicación en la vida, por ejemplo, los hidrocarburos que provienen del fitoplancton y demás, de vidas pasadas, digamos, a lo largo del tiempo, con presión y temperatura, se han transformado en hidrocarburos, en petróleo, pero a partir de elementos vitales. La química analítica, que es una química que estudia la parte cualitativa y cuantitativa de la materia, y allá sí nos abocamos estrictamente a usar la matemática para determinar ciertas cuestiones en la química, es una química muy interesante. Y después hay otra visión de la química analítica, que también se estudia muy bien, que es la referida a los instrumentos de medición y cómo se hace la analítica en la química, cómo tomamos una muestra y terminamos determinando qué existe en esa muestra, qué compuestos existe y en qué cantidad, eso sería cualitativo, qué compuesto existe y en qué cantidad cuantitativo. Todo eso lo estudia la analítica a través de los instrumentos de medición. Bien, bueno, la química biológica y bioquímica, el nombre lo indica, tiene que ver con toda la química que se desarrolla en los seres vivos, sería como una extensión, ya sí, hablando de seres vivos, de la química orgánica, y la físico-química son todos los fenómenos que se dan, sobre todo en las superficies de separación entre las fases, y son todos fenómenos que tienen que ver con la energía, el transporte de energía y el transporte de materia entre las fases y entre el seno de una fase. Pero ahí se estudia ya más bien una química un poco más aplicada y más del tipo de termodinámica, una visión de energía y demás. Es muy interesante fisico-química, es una materia que tiene un gran contenido teórico y matemático, compleja, pero realmente que es la que nos termina de hacer entender cómo funcionan los cambios de fase, cómo funcionan las interacciones entre distintas sustancias, y por qué algunas manifiestan ciertas propiedades y otras otras. Es muy interesante fisico-química. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Tenemos un poco de química biológica o nada? Química biológica, más bien tenemos biotecnología, que abarca una parte de la química biológica, pero orientada a lo que es reactores químicos que tengan que ver con una tecnología biológica. En biotecnología nosotros estudiamos desde los bichos, desde los microorganismos, sus reproducciones y sus tasas de reproducción, orientados a diseñar equipos que puedan reproducir esos microorganismos. Bien. También para hacer vacunas, para hacer, bueno, un montón de componentes que tienen que ver con los microorganismos. Pero nosotros recuerden que vamos a ser ingenieros de proceso. No vamos a ser laboratoristas en general. Podemos hacer laboratorio, pero no es una carrera que esté orientado al laboratorio. Entonces, tenemos mucho que ver nosotros con la industria. La biotecnología se ve del lado industrial. Se empieza a ver, sí, del lado teórico o lo demás, pero se orienta al lado industrial o debería estar orientada para decir, bueno, nosotros como ingenieros químicos podríamos diseñar un equipo que reproduzca tal microorganismo con tal medio cultivo y demás en cierto tiempo y podamos cosechar, digamos, esa siembra de microorganismos para producir tal o cual vacuna, medicamento, lo que fuese, ¿sí? Se ve como un básico. No es una cosa súper profunda, pero sí se ve bien química biológica. Un poco. Bueno, vamos a los conceptos fundamentales de lo que es la química. Para arrancar a estudiar esto. Materia y masa. Bueno, la materia es algo que lo definen los libros muy sencillamente, pero es algo muchísimo más complejo. La materia, ya les dije que entre materia y energía, desde una visión física teórica, serían la misma cosa, acuérdense ustedes la fórmula muy conocida de Einstein, E igual a MS al cuadrado, E sería la energía contenida en esa materia, M sería la masa de esa materia, y C es la velocidad de la luz, elevado al cuadrado, que es un número muy grande, 300.000 kilómetros por segundo, que quiere decir que ahí la materia es una manifestación de la energía. Bien, no vamos a ahondar en ese proceso, porque nos vamos a comer la cabeza, y estamos recién empezando la segunda semana de nuestra, de nuestro cursado en la universidad, estamos todos muy contentos, nuestros familiares están todos chochos, no quiero venir a amargarles el día. Entonces, vamos con la definición clásica y sencilla. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa lugar en el espacio. Bien, o sea, ahí ya tenemos la referencia de la materia con la masa y con el volumen, digamos, ocupa un lugar en el espacio. Bien, o sea, que si no ocupa lugar en el espacio, según esta definición, no es materia, aunque no es del todo precisa. La masa es la medida de la cantidad de materia contenida en una muestra. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una...? Es como un espejo, ¿no? Se miran la materia y la masa. La materia es todo aquello que tiene masa, y la masa es la medida de la cantidad de materia. Bueno, sí, son definiciones complejas. O sea, complejas, no son tan claras una de otra. Pero básicamente, a la materia le asignamos una masa, y la masa es la medida de la cantidad de materia que existe. Bien, si yo comparo dos masas, y hay una que tiene un valor más alto, quiere decir que hay más cantidad de materia. Ojo, que no es el único término que interviene en la comparación. No nos quedemos con que quien tiene más masa tiene más cantidad de materia, porque a veces la masa individual de cada átomo es más, digamos, tiene más peso que la otra, y nos podemos llegar a confundir. No es lo mismo la masa que el peso. Tengamos cuidado con ese concepto. Ahí viene. ¿Qué sería el peso? El peso es una fuerza. No es lo mismo que la masa. El peso es una fuerza. Es la fuerza que ejerce la aceleración de la gravedad o la Tierra sobre los objetos. Nosotros toda la vida hemos creído que la Tierra se puede reducir en un punto, en su eje, en su centro, y ese punto, que podría representarse por la masa de la Tierra, en ese punto, en el centro, y nuestra masa, digamos, se están atrayendo mutuamente. Lo que pasa es que la masa de la Tierra es tan grande que nos termina tirando hacia abajo. ¿Bien? Bueno, la aceleración de la gravedad es la que ejerce con la masa del cuerpo que tiene se forma esa fuerza. Ahí vamos a ver cómo. El peso, a ver, ¿dónde tengo acá? Bueno, el peso, que es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es una constante. En general, en toda la superficie de la Tierra la podemos considerar constante como 9,8. No es constante porque la Tierra no es una esfera perfecta. Hay lugares donde es mayor, hay lugares donde es menor, de acuerdo al radio que haya del Ecuador o a la distancia que haya del centro de la Tierra. En los polos es más chica y en los del Ecuador es más grande la distancia. Pero se toma como, y en toda la carrera lo van a hacer, lo van a tomar como un promedio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Es una aceleración esto. No es una velocidad. Ojo. Entonces, la masa de ese cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad que la consideramos constante nos da el peso. No es lo mismo porque una cosa es una fuerza que uno tiene un componente vectorial y la otra cosa es una masa que es una cantidad de materia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Acá hay dos conceptos que están como medio superpuestos. Cantidad y espacio. Bueno, es el espacio que ocupa un cuerpo, podemos decir. Está mejor dicho. Es el espacio que ocupa un cuerpo. El volumen. Bien. La materia y las partículas a nivel molecular o a nivel atómico tienen muchísimas particularidades. Ya vamos a ver que lo que nosotros conocemos como estado sólido o como algo realmente sólido está lleno de vacío. No tiene nada. Pero bueno, realmente es sólido, realmente es impenetrable, realmente es intraspasable por sus energías y sus interacciones con el resto de los materiales. Entonces, abran un poco la cabeza, vengan con alguna idea de querer aprender otras cosas nuevas porque la materia es muy particular. De ahí surge con estas definiciones de masa, de peso, de volumen, surge el concepto de densidad. La densidad, ¿qué sería? La masa dividido el volumen. O sea, no dividido. La relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Bien. Dijimos que la masa es la medida de la cantidad de materia y dijimos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Bien. Dividiendo matemáticamente, ¿no? La masa sobre el volumen de ese cuerpo nos da una densidad que se llama densidad absoluta. Pero fíjense cómo hay que enunciar esto. Es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. No es masa dividido volumen. Nosotros tendemos a decirlo así. Pero lo correcto es decir, es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Bien. Eso sería la densidad absoluta porque está hablando de la densidad de un cuerpo respecto de sí mismo. ¿No es cierto? Por ejemplo, tenemos una pelota que tiene una cierta masa y tiene un cierto volumen. Matemáticamente, relacionamos la masa sobre su volumen. Lo que hacemos es dividir esas dos unidades y nos da la densidad. Ahora, existe otra densidad que es la relativa. ¿La relativa qué? Al agua. ¿Por qué? Porque el agua es un compuesto que se da en nuestra vida cotidiana y es muy fácil y es muy común para nosotros referenciarlo con el agua. El agua nosotros la tenemos en todo, en nuestro cuerpo ocupa el 70%, en los vegetales ocupa el 70%, en la tierra ocupa el 70%. Fíjense qué curioso, ¿no? La superficie de la tierra está cubierta el 70% por agua. Nuestro cuerpo tiene el 70% de agua y los vegetales tienen en general el 70% de agua. Un tomate, por ejemplo. Fíjense que es todo en la misma relación 70-30 con los sólidos. Bueno, es algo tan común para el ser humano que muchas veces lo referenciamos con el agua. Entonces, decimos la densidad relativa. Le asignamos el valor 1 al agua, o sea, la densidad del agua cuánto vale? 1, digamos, relativa al agua. La densidad del agua sobre la densidad del agua da 1. Y decimos algo, tiene una densidad de 1,5, sabemos que es una densidad mayor que la del agua en un 50%. Si decimos una densidad relativa de 0,8, sabemos que es algo menos denso que el agua, más liviano, entre comillas. No es el concepto de liviano ni pesado. ¿Se entiende eso? Hay una densidad absoluta que habla de la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo consigo mismo. Y una densidad relativa que habla de la relación entre la densidad de un cuerpo y la densidad del agua. ¿Esto para qué nos sirve? Todo material que tenga una densidad relativa mayor que 1, se hunde y todo material que tenga una densidad relativa menor que 1 flota, básicamente. ¿Profe? Sí. ¿Y cómo hace una persona para flotar? Porque, por ejemplo, una persona tiene un peso mayor que el de la densidad del agua y se hunde, pero hay personas que flotan que hacen se llenan de aire o cómo se llenan. claro, vos pensá, si la masa, vos tenés, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. La masa del cuerpo de una persona no la podés cambiar, salvo que dentro del agua se coma un sándwich, no sé. ¿Me explico? La masa es una, no sé, va a tener, digamos, 70 kilos, ponele. Lo que podés cambiar es el volumen. Entonces, tenés una densidad relativa al agua mayor que el agua, o sea, 1,1, ponele, y no flotás, te hundís. ¿Qué necesitas? Una densidad menor. Para bajar la densidad, si la masa es intocable, no se puede variar porque ya estás adentro del agua, puede variar la masa, que podés variar el volumen. Bien, y para que matemáticamente la densidad sea un número menor, si tengo el numerador que no se puede cambiar y el denominador que sí, ¿cómo tendría que hacer el denominador? ¿Más grande o más chico para que éste cambie y baje? Mayor. 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 Si B crece, esta relación disminuye, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1 dividido 2 es un número, es 0,5 y 1 dividido 4 es 0,125, o sea, es menor. Aumentó el denominador, pero el número disminuyó. Entonces, para disminuir la densidad, lo que necesito hacer es aumentar el volumen. ¿Qué puedo hacer? Tomar aire. Si te vas abajo, no puedes hacerlo porque no hay aire abajo del agua, ¿no es cierto? Pero probá con una pileta con llenarte los pulmones y estar en la superficie. Te vas a ir hundiendo porque, bueno, nuestro cuerpo aerodinámicamente somos más densos que el agua y va a tender a hundirse. Pero tener los pulmones llenos. Ahora, soltá todo el aire de los pulmones y ves cómo te vas inmediatamente para abajo en el agua. ¿Bien? ¿Qué hacen los submarinos? Los submarinos hacen eso. Cuando salen a la superficie y tienen aire, toman el aire, digamos, se quedan con el aire y después, para hundirse, lo que hacen es liberar el aire que tienen en sus bodegas y el submarino se empieza a hundir. Para salir de nuevo lo hacen vía motor, digamos, no es vía el aire. Pero, para hundirse, sí necesitan liberar lo que sería el lastre de aire que tienen porque si no, quedan menos densos que el agua y flotan. Entonces, se hunden liberando al ambiente el oxígeno, el aire que tienen. No el oxígeno, el aire que están acumulados. Entonces, el submarino empieza a tener una densidad relativa mayor que el agua y se hunde. ¿Bien? Bueno, este ejercicio es para pensar, no es para sacar cuenta, es para pensar Mariana tiene unas bolitas de rulemanes de acero inoxidable. ¿Saben cuál es el acero inoxidable? Es ese acero que, digamos, al tacto tiene, a la pesada con la mano, tiene una buena densidad, es pesado y tiene ese color característico de plateado brillante. Son las bolitas de acero que conocemos nosotros, las que vienen los rulemanes, pero muchas veces las hemos visto sin el ruleman y son las bolitas de acero que le llamamos. ¿Bien? Su hermano Enzo, grande Enzo, tiene otra de idéntica forma y tamaño. Fíjense, son idénticas de tamaño, o sea, si es idéntica de tamaño, ¿qué es igual a la otra bolita? La masa, el volumen, el volumen, bien. La masa, el volumen. No, la masa no. Tiene el mismo tamaño, pero es de otro material, pero de aluminio. El aluminio respecto del acero inoxidable es mucho más livianito. ¿Bien? ¿Saben lo que es menos denso? ¿Cómo? Sí. Claro, si fuera de cualquiera sería más lesado. Y si es, exacto, si tiene menos masa o tiene menos peso, es menos denso, claramente. Bueno, ¿vieron que hay algunas bicicletas que son muy pesadas y hay otras bicicletas que son muy livianitas y son de metal igual las dos? Bueno, en general, las livianitas, las que no son de fibra de carbono, son de metal, son de aluminio. Y las que son pesadas, en general, son de hierro con alguna aleación, pero es otro metal. El acero inoxidable, básicamente, el acero tiene que ver con una aleación de hierro con muy poquito de carbono, menos de 1% de carbono, y para que sea inoxidable, le ponemos, por ejemplo, manganés. Entonces, tenemos casi todo hierro con carbón y manganés. Eso es el acero inoxidable. Y el aluminio es mucho menos denso. Si querés, para entender la densidad, es más livianito. Al mismo volumen es más liviano. ¿Bien? Entonces, tenemos dos hermanos, Mariana y Enzo. Los dos tienen bolitas que son del mismo tamaño. ¿Bien? Pero, las de Mariana son más pesadas que las de Enzo. Cada uno llena un cubo con agua hasta el borde, hasta arriba, bien, al ras, e introduce cuidadosamente en él sus cuatro bolitas de runemanes, recogiendo en una probeta graduada el agua que se derrama. O sea, imagínense el cubito metiendo las bolitas y sale el agua, se derrama, porque apenas mete un peso el agua que estaba en ras, derrama, y todo eso yo lo puedo recoger, incluso si se quieren en un recipiente, después lo vuelco en una probeta. ¿Saben lo que es una probeta? Sí. Perdona, al revés. ¿Alguien no sabe lo que es una probeta? Yo. Bien, es un tubo vertical que tiene una base, generalmente es de plástico la base, donde te permite pararlo, la probeta, y está graduada, tiene, digamos, graduación, está pintado, los distintos, el volumen que tiene cada probeta, y volúmenes intermedios. Entonces, sirve para medir volúmenes, no es una cosa extremadamente precisa, pero sí es más preciso que otros instrumentos de laboratorio, otros materiales de laboratorio que ya vamos a ver. Es como un instrumento de medida, de volumen, o de capacidad, más que de volumen, intermedio. No tiene una gran precisión, pero tampoco es tan impreciso, por ejemplo, como un vaso de precipitado. Eso es lo peor que uno puede usar para medir algo, medir volumen o capacidad, un vaso precipitado. La probeta es algo un poquito más preciso, pero no del todo. No se puede usar para medir con precisión absoluta. Bien, pero lo podemos usar aproximado. Entonces, volvemos de nuevo. Mariana, cuatro bolitas de acero inoxidable. Enzo, cuatro bolitas del mismo tamaño, pero de aluminio. Dos cubitos, cada uno mete las cuatro bolitas y recogen el agua y la meten cada uno en una probeta. ¿Qué volumen recogerá Mariana respecto de Enzo? ¿Mayor, menor o igual volumen que Enzo? ¿Qué les parece? Mayor. ¿Igual? Para mí igual. Para mí va a ser igual. ¿Igual? Porque tiene el volumen el volumen de agua que se derrama es igual al de la bolita y la bolita de Mariana es más pesada que la de Enzo. Yo le voy a fundamentar por el empuje. ¡Epa! Nos vamos a acercar. El volumen es el mismo para los dos. Pero la densidad es menor que la del agua. Claro, pero Quimides dice que el volumen de objeto sumergido va a ser igual. Claro, desplazamiento. Pero hablen de a uno, no se tapen. Hay una chica que usó una voz muy tranquilita, muy despacito, así de así, que no termine de escuchar lo que dijo. Tres atrás, digamos, habló un piba, habló otra chica, otra chica. ¿Yo, Roxana? Me parece que no, que fue la anterior a vos, me parece. Yo, profe. Puede ser. A ver, ¿qué dijiste? Lo de la densidad, que el aluminio es menos denso que el agua. El aluminio es menos denso que el agua. Ana Paula escribió, eso no depende del empuje, por supuesto, el empuje no es del dipi. ¿Saben quién es el empuje, el dipi? La banda muy mala, la banda muy mala, que se llama El Empuje y le cantaba el pibe que ahora se hace el intelectual en la televisión. Bien. Ahora te la vas, sí. Tiene que ver con El Empuje, por supuesto. Y... Sí, con la densidad más que nada. ¿Cómo? No tiene que ver con la densidad más que las propiedades. Tiene que ver con la densidad y con un principio que es muy interesante de la hidrostática, un principio... El principio de Arquímedes. Sí, muy bien. Que habla del volumen desplazado. Muy bien. Eureka. Muy bien. Eureka. Eureka, muy bien. ¿Cómo es el principio de Arquímedes? Pero explíquenlo de forma que lo entiendan los compañeros. Que el volumen desplazado por un objeto sumergido es igual al volumen de líquido desplazado del fluido desplazado. En este caso sería el volumen de las bolitas va a ser igual a la cantidad de agua que se derrame del vaso. El volumen de las bolitas va a ser igual a la cantidad de agua que derrame el vaso. Bien. O sea que en ese caso si las dos tienen el mismo volumen van a derramar lo mismo. Van a derramar lo mismo. Los dos van a recorrer la misma cantidad de agua. Bien. Sí, pero si tenés la misma densidad no si la densidad varía. No, porque de hecho es la misma ecuación que es empuje es igual al peso. Si vos no te debe importar mucho porque el empuje es igual al peso específico del líquido. Es propiedad de la densidad del líquido por el volumen del mismo cuerpo. Entonces no depende de la densidad del cuerpo depende solamente del volumen. Sí, hay una cosa más de la que depende si el cuerpo flota o no. Sí depende un poquito de la densidad. Porque si el cuerpo no se sumerge Claro, tienen que tener los dos densidad mayor que la del agua. Claro, porque si el cuerpo no se sumerge del todo vos tenés que contar solo el volumen del cuerpo que se sumerge. La parte que se sumerge del cuerpo. Bien, vamos a pasar en limpio porque está buena la discusión pero deben haber un montón de compañeras y compañeros que están escuchando y diciendo que nos pasa esto. Bueno, supongan que tenemos un recipiente. Bien, lo llenamos hasta arriba, 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 cosa de que cualquier cosa que le podamos agregar me va a rebalsar ese recipiente. Hasta ahí me siguen con agua. Bien, yo le agrego algo, un cuerpo que es más denso que el agua y lo agrego lo dejo caer. ¿Qué va a hacer ese cuerpo? Ese cuerpo va a ingresar al seno del agua, va a pasar la fase digamos que está en contacto con el aire, se va a sumergir. Una vez que se sumergió por completo, listo, no importa si queda arriba o queda más abajo. Lo que necesitamos es lograr que se sumerja por completo. Cuando se sumerge por completo va a derramar agua hacia los costados, hacia afuera. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, ¿cuánta agua va a derramar? Y los compañeros tienen razón, va a derramar la misma cantidad, el mismo volumen que el volumen que tiene el cuerpo. O sea, supónganse que el volumen de la esferita o el cuerpo que estoy metiendo tiene 500 centímetros cúbicos que es una capacidad, digamos, no es un volumen, pero supónganse 500 centímetros cúbicos, ¿cuánto va a derramar hacia afuera? 500 centímetros cúbicos de agua. ¿Se entiende? El principio de Arquímedes tiene que ver con el empuje que recibe de abajo la fuerza, pi, 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 pero eso tiene que ver con el peso porque es el empuje que está recibiendo por abajo. Pero entiendan esto, si el cuerpo se sumerge entero, lo que va a derramar va a ser la misma cantidad del volumen que tiene el cuerpo. ¿Bien? Eso porque está ocupando un lugar. Claro, desplaza, desplaza ese volumen del cuerpo, está desplazando el mismo volumen de agua. ¿Entienden? Entonces, veamos lo siguiente, el aluminio, ¿qué elemento es? ¿Un metal? ¿Qué sería más o menos? ¿Qué entienden ustedes qué es? ¿Una aleación? No, el aluminio es un metal, es un elemento puro, es un metal, no es aleación. El acero inoxidable es una aleación, los dos son más pesados que el agua, son más densos que el agua, o sea que se supone que los dos materiales se van a hundir completamente. ¿Bien? Aunque el aluminio es más livianito que el acero inoxidable, es menos denso que el acero inoxidable, quiere decir que al mismo volumen del acero y del aluminio tiene menos masa del aluminio que el acero inoxidable, si se hunden completamente van a liberar la misma cantidad de, van a derramar la misma cantidad de líquido. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, sí. Sí. Ah, me dicen que hay uno que tiene el micrófono prendido. Bueno, porque vamos hablando, ¿saben qué pueden hacer? Ténganlo apagado y cuando quieran hablar presionen, si están en la compu, presionan en la barra espaciadora y ahí hablan perfectamente. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasaría si alguna de las dos bolitas, pongamos que estoy comparando dos bolitas nada más, una con otra, no logra sumergirse entero y ustedes saben que el líquido que va a desplazar esa bolita va a ser el volumen, el mismo volumen que esté sumergido. Si se sumerge todo, desplaza agua por la misma cantidad de volumen. Pero si no se sumerge todo, lo que tengo que hacer es ver qué volumen está sumergido y eso es lo que va a desplazar hacia afuera. O al revés, podría medir, si se quiere, el volumen desplazado y decir, mira, este cuerpo se ha sumergido tanto porcentaje porque ha desplazado tanto volumen de agua hacia afuera. Lo podemos usar para las dos cosas. Pero ven como esto a veces intuitivamente va por un lado y la realidad va por otro. Pero bueno, si se llenan los dos, perdón, si se sumergen las dos bolitas, listo, desplazan el mismo volumen, aunque sea una más pesada que otra. Bien. B, en caso de que las bolitas, siendo de acero inoxidable y aluminio, igualmente, pesaran lo mismo, piensen esto ahora, si pesan lo mismo, ¿quién recogerá más agua fuera del vaso? ¿O recogerán lo mismo? No, ahí sí va a ser mayor el de la acero inoxidable. ¿Por qué? Porque pesa más. Perdón, por la densidad. Bien, piénselo. ¿Cómo? Van a recoger lo mismo. Un volumen mayor para igualar el peso de la otra. Lo mismo dicen. ¿Qué dijiste? Un peso volumen mayor. ¿Cuál tendrá volumen mayor? La última chica que habló. La de aluminio. Bien. Claro. Para mí también. El aluminio va a tener un tamaño más grande para compensar, para lograr tener la misma masa que el acero. Me encantó. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Se entiende? El primero que dijo que el acero inoxidable iba a ser la que iba a derramar más. Piensen lo siguiente. Si las dos bolitas tienen el mismo tamaño, son del mismo volumen, ¿cuál va a tener más masa o más peso también, si quieren? La de la acero inoxidable, ¿no es cierto? Sí. La igualdad de volumen tiene más masa la de la acero inoxidable. Pero si yo igualo las masas, ¿cuál va a ser más grande? La del aluminio, porque necesito mucho más aluminio, mucho más volumen de aluminio para igualar la masa del acero inoxidable. Es como si le dijera un kilo de plomo y un kilo de plumas. El kilo de plomo y el kilo de pluma tienen la misma masa, un kilo, la misma. Pero el volumen del plomo es un cubito pequeño, el kilo de plomo, y el kilo de plumas va a ser probablemente una bolsa gigante. No sé si me explico. Porque la densidad es mucho menor. Bien. Entonces tenemos las dos bolitas. Tenemos el mismo peso. Entonces vamos a tener una bolita de aluminio mucho más grande que la de acero inoxidable. Si siguen siendo más densas que el agua y se sumergen todas, ¿quién va a recoger más cantidad de agua afuera? ¿El que tiene la bolita de acero o el que tiene la bolita de aluminio? ¿Aluminio? ¡Aluminio! ¡Aluminio! Muy bien. ¿Se entiende? Esto es lo que hay que ir pensando. Muy bien. Ahora vamos a sacar una cuenta. Agarren una calculadora que deben tener todas alguna calculadora por ahí. La masa de un vaso vacío es 274 gramos. Un vaso vacío. Como el de los Cádiz. Se mide con una probeta graduada 200 mililitros de aceite de oliva y se vierten en el vaso. Se pesa el vaso con su contenido, el vaso y el contenido, obteniendo un valor de 456 gramos. ¿Cuál es la densidad del aceite? A ver si alguien la saca. Me dio 0,91. ¿Puede ser? No sé. A ver qué dicen los demás. ¿Quién fue? ¿Quién habló recién? Porque no veo los nombres. Elia. Elia. Bien. ¿Alguien más? A mí me dio lo mismo, profe. A mí me dio lo mismo, sí. Bueno, ya nos prendimos todos. ¿Cómo lo hicieron? Primero le resté la masa al volumen, al valor total y luego hice la ¿Cómo se llama? La fórmula. Apliqué la fórmula. La división con el volumen. Bien. ¿En qué unidad lo sacaron? Gramos por centímetros cúbicos. ¿Y cómo hicieron para convertir mililitros a centímetros cúbicos? Si ahí nos dan mililitros de aceite de oliva. Porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Bien. Está muy bien. Un centímetro cúbico es una medida de capacidad. Y mililitro es una de las unidades derivadas del sistema internacional. Bueno, el sistema internacional no, porque el litro también es una medida de capacidad. Perdón. Es una unidad derivada de otra medida de capacidad que es el litro. Bien. Ahí estoy hablando mal. Centímetro cúbico es una unidad derivada del sistema internacional y el mililitro y el mililitro es una medida de capacidad. Bien. Porque la medida de volumen según el sistema internacional es metro cúbico. El metro cúbico es una unidad bastante grande que no nos sirve mucho para medir digamos en el laboratorio porque en el laboratorio manejamos volúmenes muy pequeños. muchas veces micro volúmenes pero supónganse que manejemos no sé 50 mililitros 50 centímetros cúbicos 100 centímetros cúbicos 250 y un metro cúbico imagínense que es un cubo que tiene un metro de ancho por un metro de alto por un metro de profundo o sea un cubo de un metro de arista y eso son traducido a litros son mil litros o sea un metro cúbico son mil litros y un litro son mil centímetros cúbicos entonces mil por mil son un millón de centímetros cúbicos es una medida muy grande una unidad muy grande en centímetros cúbicos pero si la pasamos a centímetros cúbicos nosotros podemos expresar la densidad ah perdón y la densidad en función del sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico porque la unidad de masa es kilogramos kilogramos sobre centímetro sobre metro cúbico esa es la unidad de densidad del resistimiento internacional lo podemos expresar en gramos por centímetro cúbico que sería una unidad mucho más manejable para nosotros en el laboratorio en general se usa kilogramos por metro cúbico pero vamos a usar acá para el laboratorio gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro ¿por qué? porque cada centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro ¿está bien? bueno ¿cómo lo llevamos ahí? mil kilogramos un metro cúbico y ahí tenemos que transformarlo a gramos por centímetro cúbico en este caso usamos mililitro porque el aceite de oliva estaba digamos medido su volumen en mililitro y la masa estaba medida en gramos entonces lo podríamos expresar como gramos por mililitro a la división de 182 que nos dio la resta entre lo que era la masa del vaso la masa medida en la balanza del peso el peso del vaso y lo que restaba era la masa que tenía el aceite esa masa la tenemos que dividir en el volumen que son 200 mililitros de aceite de oliva cuando dividimos 182 gramos que es lo que nos quedó de restar el total menos el peso del vaso nos termina quedando 0,91 gramos por centímetro cúbico perdón por mililitro que es lo que teníamos ahí pero como sabemos que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico para expresarlo en gramos por centímetro cúbico la traducción es la misma son 0,91 gramos por mililitro y 0,91 gramos por centímetro cúbico bien en kilogramos por litro como lo podríamos expresar acá no lo tengo así que se los voy a lo voy a hacer de acá sí decime 9,1 por 10 a la 5 bien 0,91 que tenemos gramos sobre mililitro nos dijimos centímetro cúbico centímetro cúbico no sé por qué no me escriben ahí está centímetro cúbico esa sería la unidad que tengo hasta ahora profe sí lo molesto antes que empiece había dicho que mil litros era un metro cúbico mil litros sí mil litros es un metro cúbico miren todo lo que uno tiene que hacer cuando está haciendo un apunte a veces no es fácil ser en 91 gramos por centímetro cúbico que es lo que teníamos la densidad que teníamos expresada en esa unidad la queremos pasar a kilogramos por litro bueno yo para que ustedes lo vean bien esto lo voy a poner como si fuese una una división ven gramos sobre centímetro cúbico mi perro roncando si escuchan ustedes algo por mi perro roncando les juro bien gramos sobre centímetro cúbico y ahora ¿qué hacemos? para pasarlo a kilogramos por litro bueno sabemos que la unidad digamos que equivale la unidad derivada de kilogramos y el gramo se tienen que cancelar entre ellos ¿cómo hago? bueno abajo yo tengo que poner gramos sí o sí porque es lo que tengo que eliminar este en el denominador se puede cancelar con este en el numerador ¿bien? es lo que yo tengo que eliminar y arriba pongo la equivalencia en kilogramos ¿bien? ahora pongo el número ¿cuánto es? es más fácil la equivalencia de un kilogramos ¿cuántos gramos es un kilogramos? mil mil gramos un kilogramos exactamente ahí lo pongo ¿ven? esto se llama factor unitario porque un kilogramos equivale a mil gramos es como que yo en una balanza le pusiese un kilo de un de un lado del plato en un plato ¿y cuánto tengo que poner en el otro en el otro plato para que no se desequilibre? un kilo puede ser un kilo no sé de goma y el otro un kilo de ladrillos no importa de qué sea mientras sea un kilo lo mantengo equilibrado esto se llama factor unitario porque ese kilogramos corresponde a los mil gramos yo he multiplicado y dividido por lo mismo aunque tengan distintas unidades ¿se entiende? es como dividir y multiplicar por dos si yo multiplico por dos y lo divido por dos es como que no estoy cambiando el concepto entonces eso me va a permitir que yo pueda eliminar gramos texto a ver si yo tengo tachado gramos con gramos ¿y en qué me va a quedar? en la unidad que me queda acá sin tachar que es kilogramos hasta ahora me está quedando en kilogramos por centímetro cúbico fíjense que fácil que es ¿ven? ¿se entiende eso? eso es el factor unitario es fácil de hacer y es muy cómodo yo les puedo asegurar que alguien está escribiendo espérenme bien tiene que hacer el pasaje a litros también ¿por qué a litros? no, si lo voy a hacer en... ah, está bien kilogramos por litros perfecto muy bien muy bien muy atento y ahora ¿qué tengo que hacer? centímetro cúbico pasarlo a litros porque es lo que me falta ¿no es cierto? centímetro cúbico está en el denominador ¿dónde lo voy a poner? para eliminarlo en el numerador entonces lo puedo cancelar porque uno está arriba y otro está abajo eso tienen que tenerlo en claro siempre ¿ven? centímetro cúbico ¿con qué lo estoy comparando? con litros lo voy a poner así en mayúscula para que ven que se me fue quedó tachado bien centímetro cúbico con litro ¿cuál es la equivalencia? centímetros cúbicos un litro es más fácil poner mil centímetros cúbicos es un litro ¿bien? ¿me siguen en la equivalencia ahí? sí bien entonces ahora yo tacho centímetro cúbico formato texto ustedes me dirán ¿por qué no pones alt mayúscula más 5? porque tengo un teclado que la computadora esta la compré por internet la compré en Estados Unidos y tiré el teclado Yankee que no me permite hacer esto así que lo tengo que hacer de esta forma bien centímetro cúbico lo tacho con centímetro cúbico entonces ¿en qué unidades me va a quedar esto? fíjense ¿cuáles son las dos unidades que quedan ahí? kilogramos sobre por litro muy bien kilogramos por litro y ahora ¿qué hago? saco cuentas nada más o sea esto lo multiplico por esto y lo divido por esto y si es multiplicado por mil y dividido por mil es lo mismo que esto ¿o no? sí sería 9,1 creo ¿por qué 9,1? porque el mil y el mil 0,91 piensen un kilo ¿cuántos gramos son? mil gramos y un litro ¿cuántos centímetros cúbicos? mil centímetros cúbicos mil sobre mil se cancelan y te quedan kilogramos por litro directamente gramos por centímetro cúbico queda igual que kilogramos por litro ¿se entendió ahí cómo hicimos esta conversión? ¿qué me faltó? bueno me faltó ponerle si quieren ustedes el subrayado para que queden ahí digamos las dos fracciones ¿bien? y acá me faltó también esta última pero acá es más complejo porque yo estoy haciéndolo con un powerpoint de google de gmail de drive no es el mismo que el powerpoint entonces si yo no le pongo el puntito atrás no me reconoce el el subrayado ¿bien? bueno vamos a hacer ahora de gramos por centímetro cúbico lo vamos a pasar al sistema internacional sistema internacional es kilogramos por metro cúbico entonces kilogramos y gramos está bien lo dejo ahí porque es la medida que tengo gramos lo tengo que pasar a kilogramos y lo hago así ahora centímetro cúbico con metro cúbico es lo que tengo que cambiar acá en vez de litro va metro cúbico super índice bien ¿cuánto habíamos dicho? ¿cuántos centímetros cúbicos eran? lo vamos a hacer más despacio para que lo veamos más fácil no sabemos la equivalencia entre centímetros cúbicos y metros cúbicos no importa lo vamos a hacer en dos pasos no, sí, sí se sabe no, bueno un millón de centímetros cúbicos es un metro cúbico perfecto pero ponele que no lo sepamos vamos a hacer lo que hicimos recién mil centímetros cúbicos es un litro ¿está bien? esa la entendemos ¿basta con mirar la gaseosa? sí bien y vamos a pasar de litros a metro cúbico ¿cuántos litros es un metro cúbico dijimos? mil mil perfecto ¿ven? ahí tenemos en vez de hacer en un solo paso lo hacemos en dos vamos digamos subiendo escalones conocidos para no equivocar perro dejá de roncar no se escucha el perro roncando en serio tengo muy al lado sí tango bonito recién acabé de comer está muerto entonces se entiende en vez de subir de a dos escalones que nos podemos caer háganlo despacito vamos de a uno litro con litro se va y me queda fíjense ¿cuáles son las dos unidades que no me quedan tachadas? kilogramos kilogramos metro exacto kilogramos y metro cúbico entonces la respuesta en que va a ser en kilogramos por metro cúbico ahora los números son los que me van a determinar la diferencia porque ahora no es lo mismo no va a ser 091 ¿cuánto va a ser? fácil 091 multiplicado por mil multiplicado por mil dividido mil este mil 910 con este mil lo puedo tachar entonces sería 091 por mil ¿cuánto es eso? 910 muy bien perfecto ya lo habían dicho pero yo siempre pregunto 910 kilogramos por metro cúbico entonces tengan en cuenta que si la densidad es 1 como la del agua son mil kilogramos por metro cúbico o sea por cada metro cúbico hay mil kilogramos también hay mil litros ¿por qué? porque el agua tiene una densidad de un kilogramo por litro básicamente control U que no me lo va a tomar ahí está ¿se entiende? entonces fíjense si la expreso en kilogramos por litro es 091 kilogramos por litro y si la expreso en kilogramos por metro cúbico es 910 kilogramos por metro cúbico ¿se entendió? ¿se entendió? bien vamos rápido vamos a ver estas últimas tres cositas nos quedan 10 minutos no sé si están viendo la presentación ahora ustedes ¿qué están viendo en la pantalla? ¿la presentación a pantalla completa? bien ¿y siguen viendo a pantalla completa o siguen viendo la presentación en página web? ahora a pantalla completa muy bien seguimos es lo que quería ¿qué propiedades de la materia? ¿cómo las podemos dividir? se dividen en propiedades físicas y en propiedades químicas bien dentro de las propiedades físicas tenemos distintas propiedades propiedades intensivas propiedades extensivas y propiedades organolépticas y dentro de las propiedades químicas bueno hay varias cosas pero no tenemos una definición de atajante como propiedades físicas ¿cuál sería la diferencia entre propiedades físicas y propiedades químicas? que las propiedades físicas se pueden medir se pueden cuantificar sin que cambie las propiedades de la materia sin tener que llevar a cabo una prueba donde se cambien las propiedades de la materia por ejemplo la conductividad la densidad ¿yo puedo medir la densidad de un cuerpo? sí ¿cómo la mido? y puedo tomar la masa de ese cuerpo el peso lo que ustedes quieran y tomar el volumen medir el volumen hacer la relación entre la masa y el volumen y tengo la densidad ¿hizo falta que yo cambiara que yo sometiera la materia a una transformación química? no solamente puse una balancita digamos lo medí en un en un recipiente comparando el volumen y demás no cambió ahora si yo digo esta materia es oxidable o no ¿cómo puedo comprobarlo? sometiéndolo a la oxidación si se oxida yo puedo sacar la conclusión de que es oxidable pero si es oxidable esa materia se va a terminar oxidando y va a pasar supónganse que fuese un alambre de hierro dulce va a pasar de hierro puro metálico a un compuesto químico que es un óxido de hierro que en realidad es una mezcla entre los dos óxidos pero termina siendo más el ferroz sí o sí tuve que manifestarse se tuvo que manifestar un cambio en las propiedades de la materia un cambio en las no propiedades en la constitución de la materia ya dejó de ser hierro metálico para ser un compuesto un óxido de hierro entonces las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir sin que necesariamente haya que cambiar las propiedades de la materia o los que haya que cambiar perdón la constitución de la materia bien ese compuesto o lo que sea y las propiedades químicas sí se manifiestan a través de los cambios en la composición de la materia hasta ahí más o menos se entiende la diferencia por ejemplo yo les digo el olor el olor ¿ustedes qué creen que es una propiedad física o una propiedad química? una propiedad física física porque no hace falta que se que la materia cambie de materia bien ahora si les digo este material no es combustible ¿es una propiedad química o una propiedad física? una propiedad química no digo química 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 una propiedad química porque para decir que no es combustible o que sí es combustible yo tengo que someterle una prueba de combustión la combustión es una oxidación básicamente entonces es lo mismo que la oxidabilidad yo puedo decir bueno la materia no es oxidable está bien pero lo tuve que someter a oxidación si hubiera sido oxidable hubiera cambiado la materia perdón la madera si lo hubiese sometido a oxidación y hubiese cambiado la estructura de la materia sería oxidable el hecho de ponerlo en esa prueba quiere decir que ya necesito comprobar si las propiedades o si la constitución de la materia cambia o no ya lo van a ver más claramente con ejemplos pero por ejemplo ahí me dijeron el punto de fusión el punto de fusión del agua ¿cuánto es? a una atmósfera de presión ¿3 grados? no menos 3 grados 0 grados a una atmósfera de presión es 0 grados punto de fusión ebullición es casi 100 ebullición es 100 grados bien el punto de fusión el punto de ebullición la conductividad son todas propiedades físicas son todas propiedades físicas porque no hace falta que la materia cambie de 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 constitución de de sus moléculas ¿se entiende? nada más yo la corto la materia digo el volumen de la materia es una propiedad física o una propiedad química el volumen es una propiedad física claramente porque ¿qué pasa? ustedes me dirán no pero cortó el trozo de metal lo cortó en dos sí bueno pero hay menos materia pero la materia sigue siendo la misma sigue siendo hierro sigue siendo aluminio sigue siendo cobre no he cambiado ahora si yo oxido el hierro sí estoy cambiando la constitución de la materia ¿se entiende? bueno dentro de las propiedades físicas tenemos una distinción muy clara entre propiedades intensivas y propiedades extensivas las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia por ejemplo la masa de un cuerpo depende de la cantidad de materia que yo tenga sí claro porque si yo tengo una pequeña porción de materia va a tener una masa asociada a esa cantidad si se quieren si lo pesamos en una balanza esa masa se transforma en peso pero básicamente es más una masa ahora si yo tengo 20 cantidades de esas pequeñas voy a tener 20 veces más masa ¿se entiende? entonces la masa sí depende de la cantidad de materia pero por ejemplo el brillo si un material tiene un cierto brillo yo puedo tener toneladas de ese material o puedo tener varios gramos y el brillo va a ser el mismo ¿se entiende? las propiedades organolépticas mínimas sí en el caso de la dureza ¿qué sería? la dureza también es una propiedad intensiva ¿cómo? claro es intensiva porque no depende de la cantidad de materia no depende el punto de fusión el agua o de ebullición ponele ¿a cuánto hierve el agua a una atmósfera de presión? a 100 grados me dijeron ustedes ¿bien? ¿qué pasa si yo tengo 5000 litros de agua ¿a cuánto va a hervir? a 100 a 100 grados y si yo tengo un vasito con 200 mililitros de agua ¿cuánto va a hervir? a 100 a 100 no depende de la cantidad que tenga ¿se entiende ahí? eso es una propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia que tenga el helado el helado de chocolate ¿qué sabor tiene? chocolate si yo tengo una cucharada de helado de chocolate ¿qué sabor va a tener? chocolate si yo tengo un kilo también ¿se entiende? las propiedades organolépticas son todas propiedades intensivas organolépticas quiere decir o señalar que son las propiedades que se pueden detectar con los sentidos con los órganos por ejemplo el olor el sabor la rugosidad el tacto ¿se entiende? todas esas propiedades son propiedades intensivas la rugosidad por ejemplo de algo un papel es rugoso o tiene una cierta rugosidad al tacto bueno yo tengo una línea de papel pequeñita y tengo no sé cientos de metros de ese papel la rugosidad va a ser la misma no importa la cantidad que tenga va a tener lo mismo ahora existen otras propiedades que son extensivas bien ¿cuál sería una propiedad extensiva? que sí depende de la cantidad de materia ¿qué se les ocurre que es una propiedad extensiva? peso volumen el volumen muy bien volumen mientras más materia tenga más volumen voy a tener sí perdón que te tapé justo capacidad calorífica capacidad calorífica sí ya vamos a ver más adelante pero es digamos el calor contenido que tiene una cierta cantidad de materia evidentemente si tengo más materia voy a tener más calor para entregar o contenido que si tengo menos cantidad de materia exactamente tal cual por ejemplo si el auto ustedes entiendan que los autos funcionan con la nafta y la nafta lo que hace es entregar calor básicamente porque hay una combustión en el cilindro el cilindro se expande por esa combustión porque transforma el líquido en gas el gas explota expande el cilindro y eso hace que el auto ande si yo le pongo 5 litros de nafta me va a entregar una cierta cantidad de calor para que el auto ande una cierta cantidad de kilómetros pero qué pasa si yo le lleno al tanque con 50 litros ando 10 veces más ¿se entiende? entonces el calor entregado básicamente depende de la cantidad de materia por supuesto ¿se entiende la diferencia entre intensiva y extensiva? sí perfecto la dilatación del material perdón ¿y la dilatación? ¿y la dilatación? dilatación es intensiva no tiene que ver con la cantidad de materia son propiedades que son intrínsecas a cada materia no tiene que ver con la cantidad que vos tengas todos los coeficientes esas propiedades de ese tipo que vos medís de resistencia interna a la abrasión al corte son todas propiedades intensivas las que dependen de la cantidad de materia son las que tienen que ver con el volumen con el peso digamos ahora les pregunto ¿la densidad es una propiedad intensiva o extensiva? mirá que tiene masa y tiene volumen adentro intensiva extensiva 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 tendríamos que hacer una votación estaría buenísimo hacer una votación extensiva bien la mayoría cuatro a dos han ganado extensiva quiere decir que dependen de la cantidad de materia bien yo les pregunto algo tengo un vaso con agua la densidad del agua es mil kilos por metro cúbico o si quieren un gramo por centímetro cúbico tengo un vaso con agua ¿qué densidad tiene ese agua? un gramo por centímetro cúbico estamos todos de acuerdo y si yo tengo una pileta con cinco mil litros de agua ¿qué densidad tiene ese agua? la misma muy bien entonces cuando tengamos alguna duda de esto mirá votaciones dice arriba es buenísimo añadir preguntas es buenísimo esto lo vamos a usar un montón porque me gusta hacer esto pero me gusta porque se aprende no solamente leyendo y viendo no se aprende equivocándose muchas veces muchas veces aprendemos mucho más equivocándonos que hacer tanto ¿bien? entonces cuando tengamos alguna duda pensemos en esto si esa propiedad varía si yo tengo un montón una cantidad enorme o una cantidad pequeña eso tenemos que pensarlo y háganlo bien exagerado desde un kilo a cinco o diez toneladas o de doscientos centímetros cúbicos a cincuenta mil litros háganlo bien exagerado y ahí se van a dar cuenta si no depende de la cantidad de materia la conductividad por ejemplo la conductividad del hierro o de un metal yo tengo un alambrito de metal y tiene una cierta conductividad y tengo un no sé un transformador lleno de ese metal y tiene la misma conductividad es una propiedad que no depende de la cantidad que yo tenga entonces es intensiva así veanlo ahora si esa propiedad me está implicando un cambio en la constitución de la materia es una propiedad química ahí vamos a ver un par de ejemplos y terminamos con esto ¿la maleabilidad sería química? maleabilidad no porque yo lo que estoy haciendo es transformando lo maleable básicamente es que yo lo pueda convertir en un alambre creo en una lámina me parece bueno nada no estoy cambiando en la propiedad estoy haciendo lo que sea lámina nada más pero la materia sigue siendo la misma fíjense señala la afirmación correcta A el volumen es una propiedad intensiva de la materia ustedes que dicen verdadero o falso falso es extensiva falso muy bien la masa es una propiedad extensiva de la materia verdadero es verdadero muy bien la densidad es una propiedad extensiva de la materia también verdadero también es verdadero verdadero ¿no? falso vamos dijimos que no cambiaba la densidad aunque tenga muchos pocos ¿se acuerdan? no depende de la cantidad va a ser la misma densidad bien 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 perfecto ejercicio 1.5 ¿qué es la densidad? acá acuérdense que dividido no esta es una definición muy matemática y no está bien es masa la relación entre la masa y el volumen sería lo correcto masa dividido volumen volumen dividido masa o masa por volumen ¿cuál sería? la primera ninguna de las respuestas es correcta dijo que es la relación sí bueno está bien pero acá me he equivocado yo además son vos lo que decís pero hagamos de cuenta que está bien escrito todo esto masa dividido volumen esa es la 1 ejercicio 1.6 identificar la afirmación cuál de las afirmaciones son correctas bueno está mal escrito la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional esa que dice verdadero verdadero el kilogramos por metro cúbico es igual es igual al kilogramos por litro acá lo ha redactado King Kong esto lo ha redactado King Kong perdón está muy mal muy mal redactado porque no puede ser nunca igual una cosa a otra pero es verdad es falso lo que dicen ustedes el kilogramos o la unidad de kilogramos por metro cúbico es equivalente acá acá es superior al gramo por litro sí verdadero y sí es verdadero no pero es superior no porque es igual un kilogramos por metro cúbico es lo mismo que un gramo por litro acuérdate la relación es uno sobre mil y acá es uno sobre mil también claro es falso porque decía superior y el kilogramos por litro es mayor que el gramo por centímetro falsa falsa porque es un equivalente un litro de agua tiene un kilo y un centímetro cúbico de agua tiene un gramo básicamente es falsa también la única verdadera es la primera pero había uno que quería que lo hubieran porque lo teníamos que hacer con cambios físicos creo que ya empezó la otra materia bueno listo les corto a tantos bueno seguimos la próxima nos vemos que les vaya muy bien nos vemos profe nos vemos profe chao profe nos vemos chao profe no tomes mucho profe durante el fin no no mate nomás